El Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán solicita la destitución del Secretario de Salud por la falta de información y demanda una revisión objetiva dentro de la dependencia. Es correcto, ese es el punto de la destitución del Secretario por la falta de operatividad y porque ustedes han visto que no está dando la información al 100% ni a gobierno, ni al Estado, ni al Comisionado de Salud, ni a nadie, no se está dando la información. Entonces sí queremos que se haga una revisión real, objetiva dentro de la Secretaría de Salud. Los sindicalizados se quejan además del desabasto de medicamentos en los hospitales. También no ha tenido el tacto para tratar al trabajador de la salud. Sabemos que hay carencias dentro de las instituciones, pero ha tenido otras situaciones que no han sido benévolas para la parte trabajadora, para la base trabajadora. La dirigente sindical denunció que el Secretario de Salud ha ignorado los requerimientos de los trabajadores. Pero los reportes al menos de nuestra organización sí los ha tenido y ha hecho caso omiso a eso, no ha dado una resolución cuando es su obligación. A las áreas administrativas de hospitales y centros de salud se les pide que hagan un conteo de lo que necesitan para los próximos dos meses. Ahorita se les pidió a las áreas administrativas de todos los centros de salud, hospitales y jurisdicciones que se les haga por la parte de la administración un conteo de lo que van a necesitar de aquí a dos meses, cuando en realidad no tiene el trabajador la información. Como medida de protesta, integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán se manifestaron en Casa de Gobierno y tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Salud. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.